Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos para la historia de hoy? ¿Sí? Muy bien. Tengo aquí algunos animalitos que ustedes conocen muy bien. Esta es una oveja. Esta es una oveja chiquita. Saben que cuando las ovejas están chiquitas se les llaman corderos. Y hoy quiero contarles una historia donde los corderitos tienen un papel bien importante. Quiero que vean aquí una imagen. Esa imagen a veces está en muchas casas. Es la imagen de la Santa Cena o de la Pascua. Los judíos se acostumbraban a celebrar la Pascua o la Santa Cena en honor a una historia que les voy a contar en este momento. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba en clavo en Egipto y que Faraón era un rey muy malo con ellos. Los ponía a trabajar mucho. Los ponía a edificar sus pirámides. Y si no hacían caso, les pegaban con unos azotes. Pues a Dios le molestó mucho que Faraón estuviera golpeando a su pueblo y que los tratara mal. Entonces él dijo, los voy a liberar de la esclavitud de Egipto. Y le habló a Moisés, que era su siervo, que era el líder que él había mandado para liberar al pueblo de Israel. Y le dijo, ve y dile al pueblo de Israel que tome un corderito, que busque un corderito, el más perfecto de todos. Que no tenga nada, nada malo, que no tenga manchas, que sea blanquito. Porque el cordero y el color blanco significan pureza. Otra de las cosas porque Dios mandó que fuera un corderito es porque los corderitos son muy tiernos, son muy humildes. Entonces, el pueblo de Israel tenía que tener un corderito, sacrificarlo y con la sangre le dijo Dios a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel, pintaran los dinteles de su casa. O sea, el poste de arriba de la casa. Así, cuando él mandara el ángel de la muerte para castigar al pueblo de Egipto, los niños del pueblo de Israel no murieran. Porque el ángel iba a matar a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. ¿Qué es un primogénito? Es el primer niño que nace en la familia. Él es el primogénito y a ellos iba a matar el ángel de Jehová. Cuando llegó la noche, todos los de Israel estaban preparados ya con su puerta pintada con la sangre del cordero. Y los de Egipto no, porque a ellos no les habían dicho nada, solo los del pueblo de Israel. Entonces, el ángel de Jehová, cuando pasaba y miraba la puerta pintada, pasaba de largo y allí no mataba a ninguno de los niños primogénitos. Solo en las casas de los egipcios. Incluso, el hijo del rey faraón murió, porque él no tenía pintada la puerta de su casa con la sangre del cordero. Así liberó Dios al pueblo de Israel de las manos del faraón, porque el faraón se puso muy triste porque su hijo murió. Y dijo, dejen ir ya a ese pueblo de Israel, porque si no, saber qué manos va a hacer Dios. Entonces, el faraón dejó ir libre al pueblo de Israel. Esa historia se parece mucho a otra historia, y esa historia es la nuestra. ¿Saben que nosotros a veces acumulamos muchos pecados en nuestro corazón y nuestro corazón se pone negro? Tenemos mucha maldad. Y entonces, por la maldad y el pecado, nosotros merecemos morir. Porque Dios no puede ver el pecado, ni tolera el pecado, no le gusta. Entonces, nosotros merecíamos morir, pero Dios dijo, yo no quiero que ellos mueran. Yo también les voy a proveer un cordero, para que ellos sean salvos y no mueran. ¿Y saben cuál fue el cordero que Dios proveió? A su propio hijo. Mandó a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Y con su sangre que derramó en la cruz, nos limpiara de nuestros pecados. Ahora ya no tenemos que sacrificar corderitos cada vez que pecamos. Jesús murió una sola vez. Ahora cuando pecamos, solo vamos a Él y le pedimos perdón. Y sabemos que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, ahora nos libra de la muerte. Ya no vamos a morir por el pecado. Porque ahora esa sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado. Así es que, chicos, ahora tenemos un cordero. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo vamos a Él y entonces Él nos perdona nuestros pecados. Chicos, ahora nos corresponde hacer el ejercicio de la lección. Y el ejercicio va a ser aprendernos el versículo bíblico. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a repetir dos veces con todas las palabras aquí. Luego yo voy a ir quitando palabras para que se nos vaya quedando de memoria. Hasta que nos quedemos sin ninguna palabra aquí en la pared. ¿Les parece? Iniciemos, pues. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Segunda vez. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Están repitiendo conmigo, ¿verdad? Ahora le vamos a quitar las primeras dos palabras. Fíjense bien cuáles son las palabras. Y decimos, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Vamos con la segunda palabra. Fíjense bien. Es el cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Quitamos la siguiente. Llaman tres hojas. Decimos, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Quitamos la que quita el pecado del mundo. A ver, ¿cuánto se nos ha quedado ya? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Vamos con la siguiente palabra. El pecado. Sí. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Muy bien. Y nos toca quitar la última. A ver si ya nos lo aprendimos. Repitamos todo el versículo de memoria. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36 Muy bien. ¿Te lo aprendieron? A seguirlo repasando en casita con papá y mamá hasta aprendérselo completamente. Nos vemos en la próxima clase.